Esta canción salió de un corazón que una vez lloró Una canción que trata de amor, pero de un amor que es eterno Ya me entenderás, eres preciosa Tanto que contigo quiero escribir Uno de los más lindos cuentos de amor que existe Y que nunca tendrá final Porque tú eres mi más linda historia Porque tú eres mi más linda historia Porque tú eres mi más linda historia Una historia que siempre quiero repetir Porque tú eres mi más linda historia Porque tú eres mi más linda historia Porque tú eres mi más linda historia Una historia que siempre quiero repetir Y aunque habrá personas que nos intenten separar Te diré que no lo van a conseguir Te lo prometo Mi vida Que nunca nada te va a pasar Te lo juro Que nunca nadie Te va a lastimar Te defenderé Con toda mi vida Porque tú eres mi más linda historia 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 Una historia que siempre quiero repetir Porque tú eres mi más linda historia Una historia que siempre quiero repetir Y si te vas yo moriré Por no tener tu amor Nuestra historia morirá Igual que mi vida Porque tú eres mi más linda historia Porque tú eres mi más linda historia Porque tú eres mi más linda historia Una historia que siempre quiero repetir Porque tú eres mi más linda historia Porque tú eres mi más linda historia Porque tú eres mi más linda historia Una historia que siempre quiero repetir ¡Gracias!